La cuarentena por la pandemia de la COVID-19 cambió la forma en la que el mexicano Ezequiel Padilla, más conocido como el Padre Cheque, acerca feligreses a la religión católica. Lo hace a través de TikTok, la red social donde ya es toda una celebridad para sus casi 700.000 seguidores. En poco tiempo aprendió a grabar y editar sus videos, en los que con música, bailes y escenas divertidas ha superado los 3,1 millones de likes. Recuerda que el primero de ellos lo grabó en el altar de la Capilla del Sagrado Corazón y San Cayetano, donde es rector actualmente. De tener 20 seguidores, subió a los 10.000 en muy pocas horas. Y aunque ha sido una sensación, al Padre Cheque tampoco le faltan los críticos por su forma de evangelizar. A ellos les responde enfáticamente. Y Dios te puede hablar a través de una red social, te puede hablar a través de un libro, de un comentario, incluso de algún programa de televisión, te puede hablar. Solo que hay que estar atentos a lo que Dios nos está queriendo decir. El sacerdote resalta que es muy estricto en su faceta religiosa, pero que también es alegre y por ello busca acercarse a la gente y acercar a Dios a los jóvenes de una manera sana. Su éxito entre estos es evidente, pues además de la gran cantidad de seguidores, también cuenta con su propio hashtag, el numeral Chequetokers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!